Lo que hacemos nosotros somos el tomate colectivo, hacemos murales participativos, además trabajamos en comunicación popular. El mural participativo consiste en hacer un mural con la gente, o sea, no es que nosotros planteamos las cosas, ni los colores, ni la temática, sino que la gente propone qué hacer. Entonces, por eso ves la diversidad en colores, y en estilos, y en gráfica, y todo. Básicamente eso. Nosotros ya desde hace un año trabajamos esto de murales participativos, y hemos hecho murales en distintos eventos y lugares, trabajando siempre con la gente. Este mural en particular es un grupo de gente, es un grupo de gente que hace distintas cosas. Están los cerros, el sol, que son elementos de esta ciudad, estamos rodeados de los cerros, y está la gente haciendo arte. Está haciendo música, está haciendo teatro, está viviendo la vida. También en un contexto de lucha, Villa Salvador se caracteriza por su organización desde hace más de 30 años, y es la alegre rebeldía de la gente, ¿no? Estar siempre cantando, riendo, pese a los problemas que puedan haber. Una alegre rebeldía. Gracias. Gracias.